Hola a todos, bienvenidos al canal de Gay de Alicante y hoy os vamos a contar la experiencia en Eric Bistro Café. Cuando llegas, nos sirvió un pequeño gazpacho que estaba muy rico, sobre todo nos gustó muchísimo porque era un poco el presagio de la primavera en un día estupendo. No es suficiente como para comer en la terraza, pero la verdad es que dentro se está muy bien. Bien, empezamos con las entradas y pedimos unos mejillones gratinados que tuvieron la diferencia de servirlos en tres platos individuales, cada uno con cuatro mejillones, es decir, la ración se compone de doce, que estaban muy ricos. Los pequeños se quedan un poco secos por el calor del horno, pero los grandes hay que decir que tienen un sabor que es bastante interesante, puesto que no es posible comerlos en otro lugar de Alicante. Luego pedimos unas tostas de sardina ahumada con aguacate y tomate, podemos ver que es un buen tamaño, la tosta está bien elaborada, es agradable de comer y es un buen bocado. Luego tuvimos una tosta desobrasada con miel, también bastante bien elaborada, con la única indicación por mi parte de que es un sabor bastante intenso y que por tanto se hace un poco pesado. Y ya pasamos a los principales. Aquí podemos ver la prueba del steak tartar. Cuando pides un steak tartar te sirven una pequeña cantidad para que tú pruebes si está a tu gusto, a tu punto de sazonamiento, de especias y de picante. Y posteriormente, una vez que has dado el ok, pues entonces ya te lo sirven completo con el pan tostadito y la ensalada. Hay que decir que el steak tartar es de los platos buenos de este sitio y que merece la pena. También pedimos para uno de los tres comensales, pidió el solomillo con mostaza. Podemos ver que la ración no es muy grande y para mí estaba quizás un poco demasiado de predominio del vinagre, que ocultaba el sabor de la carne. Pero en general el plato bastante conseguido. Y por último el turnedor Rossini, que como podemos ver en la foto era una ración bastante pequeña. Con aquí tener su trocito de foie, la trufa, estaba muy bien presentado, la vajilla es espectacular, pero la ración no era demasiado grande. El mayor problema de este plato para mí es que lo pedimos al punto y realmente, como podemos apreciar, estaba bastante pasado. Bastante pasado, es decir, no era lo que habíamos pedido y no fue correcto, no lo disfrutamos realmente. Por último pedimos un yogur con culí de arándanos. Como podemos ver la presentación es estupenda y además el sabor está a la altura de la presentación, es decir, merece mucho la pena. El segundo postre que pedimos fue un sorbete de mango y la verdad es que fue también bastante sorprendente. Muy conseguido, estaba untuoso, estaba sabroso, realmente muy bueno. Para acabar nos obsequiaron con un chupito de orujo, en este caso era orujo blanco, también podías pedirlo de hierba, lo que fuera. Lo cual fue un magnífico detalle por parte del restaurante. Y con esto llegamos al final de esta crónica. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por escucharnos. Y esperamos veros pronto en guidealicante.com Gracias. 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 Gracias.